Hola amigos de Constitucionalistas Mexicanos. Bienvenidos a la actualización jurisprudencial semanal. Les recuerdo que ya está disponible el curso de amparo en línea, visita cursodeamparo.com para más informes. Las tesis publicadas en el Semanario Judicial de la Federación este viernes 16 de octubre de 2020 son, un registro, 2 millones 22 mil 256 virus SARS-CoV-2, COVID-19, al constituir su brote una emergencia de salud pública de importancia internacional. Amerita el establecimiento de medidas preventivas urgentes para la protección del personal que presta sus servicios en los hospitales públicos y está expuesto al contagio. 2 registro, 2 millones 22 mil 255 tutela judicial efectiva. Para garantizar ese derecho en el juicio de amparo en el que se reclamen actos de algún organismo de seguridad social que afecten o puedan afectar gravemente la salud del quejoso, el juzgador debe asegurarse de que este cuente con asistencia jurídica debida y oportuna. 3 registro, 2 millones 22 mil 254 suspensión definitiva en el amparo promovido contra la clausura de una negociación. Debe concederse si la autoridad responsable afirma que la ejecutó legalmente porque en aquella se desarrollan actividades de comercio sin cumplir con las medidas de seguridad necesarias y no prueba su dicho. 4 registro, 2 millones 22 mil 253 suspensión de oficio y de plano en el amparo. Procede concederla contra la omisión de proporcionar al personal que labora en los hospitales públicos expuesto al contagio del virus SARS-CoV-2, COVID-19, los insumos y equipo médico adecuados para la protección de su salud. 5 registro, 2 millones 22 mil 252 subsistencia del trabajador tratándose de la suspensión en amparo directo. Procede fijar cantidad para garantizarla cuando la acción principal de indemnización derive de la rescisión del contrato laboral por conductas indebidas del patrón. 6 registro, 2 millones 22 mil 251 resolución impugnada en el juicio contencioso administrativo federal. La sala no debe analizar los conceptos de anulación genéricos formulados en la demanda inicial, si al contestar la autoridad se corrobora que el actor la desconocía y este omite su ampliación o se le desecha. 7 registro, 2 millones 22 mil 250 reposición del procedimiento en el incidente de suspensión en el amparo. Cuando se ordena para que el juez de distrito provea sobre la certificación o compulsa de las pruebas documentales que obren en el cuaderno principal para agregarlas al incidental, no podrá exigirse al quejoso que exhiba copia de éstas. Si tiene el carácter de trabajador. 8 registro, 2 millones 22 mil 249 renuncia. Cuando en el escrito respectivo coexistan una firma y una huella digital que se atribuyen al actor, bastará con que éste demuestre la falsedad de uno de esos elementos para que todo el documento pierda valor probatorio. 9 registro, 2 millones 22 mil 248 procedimiento administrativo en materia aduanera. El plazo de cuatro meses para dictar la resolución definitiva debe contarse a partir del día siguiente al en que haya vencido el periodo para ofrecer pruebas y alegatos para todas las partes involucradas. Artículo 153 de la ley aduanera vigente a partir del 10 de diciembre de 2013. 10 registro, 2 millones 22 mil 247 legitimación para solicitar la ejecución de un laudo que reconoce el carácter de beneficiario y condena al pago de prestaciones económicas. Carece de ella quien a su vez pretende ser reconocido como beneficiario de la parte actora. 11 registro, 2 millones 22 mil 246 juicio de amparo indirecto. El plazo para que el propietario de un vehículo lo promueva contra la multa en materia de movilidad impuesta al conductor, corre a partir de que se notifica a éste, al existir responsabilidad solidaria entre ambos, legislación del Estado de Jalisco. Punto. 12 registro, 2 millones 22 mil 245 honorarios previstos en los artículos 137, último párrafo, del Código Fiscal de la Federación y 92 de su reglamento. No es conjuntamente con la notificación del requerimiento para el cumplimiento de obligaciones omitidas o no satisfechas, sino con la de la resolución que determina la infracción de que se trate. Cuando la autoridad debe hacer del conocimiento del contribuyente su monto. 13 registro, 2 millones 22 mil 244 demanda de amparo directo en materias diversas a la penal. Puede presentarse por conducto de la autoridad que emitió el acto reclamado o de aquella a quien se atribuye su ejecución, siempre y cuando se reclame en vía de consecuencia de la impugnación del mismo, y no por vicios propios. 14 registro, 2 millones 22 mil 243 delito de responsabilidad de los directores responsables de obra, previsto en el artículo 329 bis, párrafo primero, del Código Penal para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Caso en que no se acredita la probable participación del imputado en su comisión en la forma de omisión culposa. 15 registro, 2 millones 22 mil 242 confesional para hechos propios a cargo del delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es admisible en conflictos individuales en materia de seguridad social para acreditar hechos controvertidos de los que tenga conocimiento por el desempeño de sus funciones. 16 registro, 2 millones 22 mil 241 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNB Grande B Chica. Antes de ejercer su facultad discrecional para intervenir a las sociedades financieras populares en riesgo debe respetar su derecho de audiencia, así como los plazos legales para que éstas tengan la oportunidad de corregir las operaciones irregulares que les haya detectado. 17 registro, 2 millones 22 mil 240 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNB Grande B Chica. La negativa para intervenir a las sociedades financieras populares en riesgo, no configura una causa de responsabilidad patrimonial del Estado, ni genera un derecho de indemnización en favor de terceros. Al tratarse de una facultad discrecional que le otorga la ley. 18 registro, 2 millones 22 mil 239 Comisión Nacional Bancaria y de Valores, CNB Grande B Chica. La facultad que le otorgan los artículos 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular y 81 del Reglamento de Supervisión de la citada Comisiones de Naturaleza Discrecional, por tanto, respeta el principio de rectoría financiera del Estado. 19 registro, 2 millones 22 mil 238 Acuerdos Siguientes Diagonal 22 Diagonal 2017 y G Diagonal JGA Diagonal 91 Diagonal 2017, emitidos, en su orden, por el Pleno General de la Sala Superior y por la Junta de Gobierno y Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Su emisión no configura una discriminación por objeto o directa basada en una categoría sospechosa prohibida por el artículo primero, constitucional, 20 registro, 2 millones 22 mil 237 Acuerdos Siguientes Diagonal 22 Diagonal 2017 y G Diagonal JGA Diagonal 91 Diagonal 2017, emitidos, en su orden, por el Pleno General de la Sala Superior y por la Junta de Gobierno y Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. No vulneran los principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica que derivan del artículo 89, fracción i, constitucional, 21 registro, 2 millones 22 mil 236 Acuerdos Siguientes Diagonal 22 Diagonal 2017 y G Diagonal JGA Diagonal 91 Diagonal 2017, emitidos, en su orden, por el Pleno General de la Sala Superior y por la Junta de Gobierno y Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El supuesto que implementan de ordenar el envío de un asunto para su trámite y resolución por parte de una sala auxiliar con domicilio diverso al de la Sala Regional Auxiliada, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva de sus destinatarios pensionados, previsto en el artículo 17 constitucional, e implica una discriminación por resultado o indirecta en su perjuicio, 22 registro, 2 millones 22 mil 235 Acuerdos Siguientes Diagonal 22 Diagonal 2017 y G Diagonal JGA Diagonal 91 Diagonal 2017, emitidos, en su orden, por el Pleno General de la Sala Superior y por la Junta de Gobierno y Administración, ambos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El supuesto que implementan de ordenar el envío de un asunto para su exclusiva resolución por parte de una sala auxiliar con domicilio diverso al de la Sala Regional Auxiliada. No transgrede el derecho a la tutela judicial efectiva de sus destinatarios, pensionados, previsto en el artículo 17 constitucional. Felicidades ya estás actualizado. Te recuerdo que descargues tu ley de amparo comentada y correlacionada en el enlace de la descripción de este podcast. Gracias. 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 Gracias.